Todavía no termina la temporada y ya podemos ver un pequeño avance sobre los ambiciosos planes del equipo de Real Madrid. Un cuadro que muy probablemente cierre en fichajes bastante buenos terminando la temporada. Y es que pueden ser campeones de la Liga de España, están muy bien encaminados, en la Champions ya están en cuartos de final a día de hoy y al parecer tienen fichado Mbappé, otras opciones también, por lo que hoy te voy a hablar cómo será la nueva alineación del equipo de Real Madrid para la siguiente campaña. Tomando en cuenta todos estos refuerzos, no olvides apoyar compartiendo, dejando también tu manita arriba y vamos a iniciar ahora sí, a hacer el repaso, cómo será esa alineación galáctica. La portería sería el inicio. Tomando en cuenta que Thibaut Courtois ya estaría totalmente recuperado para ese entonces, lo pondríamos como titular. Como su recambio podría ser Kepa o también Andri Lunin, no se sabe que pase debido a que Kepa está cedido, pero Courtois es el titular. Bueno, como vemos por derecha, las ambiciones son altas. Quieren el regreso de Achraf Hakimi, actualmente en Paris Saint-Germain y se dice que con la llegada de Mbappé podría agarrar mucha fuerza este fichaje. Además de tener al recambio que sería Dani Carvajal, que siempre ha respondido, siempre se ha mantenido muy bien a pesar de algunas lesiones que ha tenido. En la defensa central hay opciones interesantes. Primero mantendríamos a Rüdiger tomando en cuenta que ya estaría totalmente recuperado. Sería el principal y el estandarte de la defensa. Como su recambio en esta posición, quieren al futbolista Ryan Badwhite, el futbolista que se encuentra actualmente en Everton, defensa central muy joven de solo 22 años, muy cotizado. Y del otro lado tendríamos la opción David Alaba, aunque suena para terminar saliendo, existen recambios ya bastante potentes. Ya estaría recuperado Eder Militao, el futbolista que está llamado a ser el futuro de la defensa central, aunque hay otras opciones, como el futbolista Lenny Lloro para la defensa. Vamos a ver qué pasa, esta sería la defensa central en la siguiente temporada. Por izquierda también tendríamos un fichaje bomba. Quieren la llegada de Alfonso Davies, el canadiense para muchos es el mejor en su posición. Actualmente en Bayern de Múnich parece que hay un acuerdo y podría concretarse. Su recambio sería ni más ni menos que Fran García, tomando en cuenta que Fernand Mendy terminaría saliendo. Es por esto que pondríamos al español. Centro del campo, como pivotes dos opciones, aunque también pueden jugar juntos, pero cambiando un poco la posición. Aurel Shaumeni sería el pivote. De no ser él, también tienen la opción Eduardo Camavinga. Muy polivalente, puede jugar prácticamente en cualquier posición de la defensa. Y de esta forma, el futbolista también sería un recambio en el centro del campo. Y como vemos, también en el centro del campo, pero un poco más adelantado, la opción de el futbolista Fede Valverde, quien está llamado a ser el dueño del centro del campo, tras la salida que tendrán de Luka Modic. También estaría el recambio de Toni Kroos en caso de renovar, ya que aún no hay nada concreto, todavía no renueva, por lo que de esta manera lo mantendríamos como una opción, solo en caso de su renovación. Y bueno, un poco más adelantado en el centro del campo, la estrella del equipo de esta temporada, Jude Bellingham. El futbolista se mantendría 100% titular, y sin duda tendríamos que ponerlo aquí. Su recambio natural sería Arda Guller, aunque este futbolista también puede jugar en otras posiciones. Bueno, pues de esta forma conformarían el centro del campo, bastante potente y joven, hay que tomar en cuenta eso. Y en el ataque, por derecha nos encontraríamos a Rodrigo, el brasileño que ha hecho las cosas muy pero muy bien, ya está valuado en 100 millones de euros actualmente. Su recambio natural sería Brahim Díaz, un futbolista que ha respondido muy bien, y al parecer todavía tiene rato para seguir luchando por, en este caso, la titularidad. Como delantero centro, las opciones son claras. Llegaría Mbappé, el futbolista sería el dueño de esa posición, a pesar de que no es su posición favorita, lo tendrían que poner aquí, o ya sea como un recambio de Rodrigo o Vinicius. Y su recambio sería Hendrik, otro futbolista aún más joven y con bastante potencial, por lo que Real Madrid tendría bien asegurado su ataque. Y por la banda izquierda no hay más opciones. Vinny Jr. sería el encargado de esa banda, junto a Mbappé y a Rodrigo. Una delantera bastante explosiva, muy costosa, y sería sin duda un once galáctico del equipo merengue. ¿Tú qué opinas sobre esta alineación? ¿Cómo quedaría? Bueno, pues como vemos, así se ve en la cancha. Tomando en cuenta la ya clásica 4-3-3 del equipo de Real Madrid, con algunas variantes a veces, mantendríamos así, Courtois en la portería, en la defensa Militao y Alaba, o también podría ser Rudiger y Brandt White. Por derecha tendríamos a Hakimi, y por izquierda Davis. Laterales muy, pero muy explosivos. Y bueno, como vemos en el centro del campo, las opciones ya conocidas del equipo, Fede Valverde, también Shaumeni, Okamabinga, Toni Kroos como un posible recambio, y un poco más adelantado, Bellingham o Arda Guller, como vemos. Y en la delantera tendríamos, delantero centro Mbappé, o ya sea Hendrik. Dos opciones que sin duda pintan bastante bien, tomando en cuenta que José Lu puede terminar saliendo, debido a que solo está cedido. Por derecha la opción de Rodrigo o Brahim Díaz, quien ya está en el equipo, y por izquierda el dueño de la banda sería Vinny Jr. Hay muchos cambios que podríamos hacer aquí, pero más o menos, así se vería esta nueva alineación que espera el equipo de Real Madrid. Una alineación soñada, y muy importante también, muy pero muy joven. ¿Qué opinas sobre esto? Coméntame en la parte de abajo, ¿crees que sean simplemente sueños muy lejanos, o lo ves cercano para el equipo de Real Madrid? Me interesa bastante tu opinión. Nos vemos en un próximo video amigos, cuídense mucho, adiós.